Bueno, pues muchísimas gracias a la organización por tenerme aquí, muchísimas gracias a vosotros por atenderme después de que me imagino que tengáis la cabeza como un bombo, después del equity, found, del crowdfunding, de todas las vías de buscar financiación y de emprender que hay, que son muchas. Yo me voy a ir justo al otro extremo, es decir, al extremo de dos personas, yo y Leo, mi socio, que decidimos montar esto hace 5 o 6 años, 2008 o 2009, sí, 5 años, ya hemos superado, estamos en ese 95%, fuera de ese 95% que caen, ya lo hemos superado, y que decidimos emprender esta aventura sin más dinero que el que había que poner para conseguir el IAE, para conseguir la licencia de empresa, que son 3.000, en aquel momento eran 3.100 y algo euros, por ahí está. Y solo con eso, porque era lo único que teníamos, decidimos montar esto, todo esto os lo voy a contar. Luego, si os quiero pedir perdón, porque tengo nada más que 20 minutos para contaroslo, me hacéis una seña cuando esté llegando, porque me pongo a hablar y si ya hablo deprisa en una hora, en 20 minutos voy a hablar muchísimo más deprisa, o sea, que si de repente se me escapa algo, pues me paráis y me lo preguntáis. Y el segundo perdón es que después me voy a tener que marchar, porque tengo que estar en Almería esta tarde también para otra cita, y bueno, pues no voy a tener mucho tiempo, con lo cual, si queréis hacerme alguna pregunta durante la charla, el speech, hacerla, ¿vale? Que es el mejor momento, y si no, luego, en Internet, estoy encantado de contestaros a todos, la documentación se queda, y mi usuario en Twitter es arroba juampi, con n de navarra, con i latina, o si no, arroba solo raf, y a través de ahí me localizáis, y encantado. Bueno, efectivamente, tiene un nombre muy feo, bueno, esta es la empresa, la empresa se llama Punto Nodal, solo raf es una de las iniciativas que llevamos a parte de la empresa, llevamos, nos dedicamos al e-commerce, tenemos varias páginas de e-commerce, de cosmética, de farmacia y de vino, que es el rincón postrero, un vino de la hojar, nos dedicamos también a la formación y a la consultoría, formación, porque ya que hemos aprendido un montón en el proceso del e-commerce, lo aplicamos, yo personalmente llevo en Internet desde el 96, 97, con lo cual, todo eso nos va dando un expertise que vamos aplicando, y luego a la consultoría, pues es, desde hablar con empresas hasta hacer webs, porque en este mundo, pues hay que hacer todo, ¿no? Somos muy multidisciplinares. Esto es un tomate raf, que me imagino que alguno conocerá, aunque por aquí conoceréis seguramente más el Muchamiel o alguna variedad, ahora estamos en época de tomate valenciano, murciano, estamos en ese momento donde, bueno, los de Almería vienen aquí a hablar de tomate, sí, bueno, porque ya estamos parando nosotros la campaña y arrancáis aquí vosotros. Vendemos esto, no los clics, ya nos gustaría, ¿eh? Pero esto básicamente es para que os hagáis una idea del tamaño, aproximado que tiene un raf, un tomate raf en condiciones. Este es un tamaño G, que se llama, por encima de este tamaño normalmente los tomates no están bien, aunque sean asurcados, porque se inflan demasiado, llevan demasiado agua y pierden. Normalmente el tomate raf, cuanto más pequeño, mejor, sin llegar a ser un cherry, sin llegar a ser un bolilla muy pequeño, pero normalmente este es el tipo de tamaño que hay. Y en este caso he sacado una foto de uno muy asurcado, que marketinianamente es estupendo, porque encima tiene foto de corazón, esto fue para una campaña de San Valentín, si fijaros, no se nos ocurre otra cosa, pero el tomate raf en realidad tiende cada vez a estar más liso. No es intrínsecamente el tema de los surcos algo solo de la categoría de los raf. Cada vez como se cultiva en bajo plástico, las condiciones están más reguladas, la planta sufre menos, sufre menos atmosféricamente, aunque sí sufre muchísimo estresalino, y entonces tiende a redondearse un poco más. Entonces es verdad que el raf tiende a ser asurcado, pero tampoco una barbaridad de asurcado. Ese suele ser otro raf que hay, o otro asurcado que se llama rosco, que normalmente también está vacío. Todo esto os lo cuento porque hay mucho timo con el raf. Pero bueno, como tampoco voy a hablar tanto de producto, sino que voy a hablar más de negocio, no quiero entrar. Hay un documental muy bueno de Antena 3, que lo podéis encontrar, se llama el timo del raf. Lo hizo Espejo Público hace aproximadamente 3-4 meses, donde lo explican muy bien. No nos saca a nosotros, no lo entiendo, pero no sale. Bueno, el raf significa, es un producto francés, es una semilla que se generó en los años 60 en Francia, en la zona de Marmande, de ahí viene la variedad Marmande o Marmande, asurcado, y es un producto que se generó para resistir a un hongo. Y se llama raf porque significa resistente al fusarium, es decir, no tiene ningún tipo de glamour, ni tiene ningún tipo de significación, es un nombre técnico, es simplemente una hibridación de especies que se hizo para conseguir que el pobre tomate aguantara un hongo que se le come la raíz en entornos de un nivel de humedad altísimo. Más o menos de Cataluña para arriba, el nivel de humedad y de frío es mucho más elevado, hay mucho más agua en el suelo. Entonces el hongo crece ahí, se reproduce. Ya vamos por el fusarium 2, fusarium 3, porque el propio hongo también evoluciona. Aquí en cambio en Almería, como no hay ese nivel de humedad, se plantó esta planta por error, se trajo aquí en los años finales de los años 70-80, se trajo la casa de Semillas Claus, se lo trajo aquí para probar a ver qué tal funcionaba, se lo dieron a un agricultor por error, a una agricultora, la agricultora lo plantó, salió un tomate muy bueno y empezó a venderlo a 3 euros, a lo que ahora son 3 euros el kilo por aquel entonces. Se quedó callada, no le dijo nada a nadie, ¿para qué? Para beneficiarse de lo que conseguía en subasta, por lo bueno que estaba el tomate y a partir de los 2 años y medio, allí como todo el mundo se entera de todo, porque es un poquito aquello, la vieja albisillo, entre los agricultores, espían y todo esto, al final se empezó a cultivar más. ¿Por qué este tomate tiene esas características? Bueno, porque básicamente esta planta se descubrió que aguantaba muy bien el estrés salino, es decir, se planta sobre todo en la zona de la cañada de Níjar, esto es Almería, esto es el Cabo de Gata y en esta zona de aquí, que además esto de aquí son salinas, es donde principalmente se cultiva, en toda la zona de la cañada de Níjar más o menos es esta, y aquí se cultiva, aquí pegas una patada en el suelo y te sale agua, el nivel freático del mar es bajísimo, o sea, perdón, elevadísimo, te lo dice muchas veces el agricultor, tú un día estás estresado, te vas allí, te dan un pico y les haces un pozo, porque enseguida aparece agua y es agua con mucha sal, eso cala hacia arriba, pero además se le mete sal en el propio riego, con lo cual la planta aguanta muy bien. ¿Qué es lo que le pasa a la planta al absorber tanta sal? Que para contrarrestarlo absorbe más azúcares del suelo, o absorbe más componentes para generar más azúcares, y en esa mezcla si aguanta, que aguanta bastante, esta variedad, no otras, se genera este tomate, y entonces por eso tiene ese sabor. El sabor unido a que hay muy poca producción frente a lo que se produce en Almería, en Almería aproximadamente tenemos unas 30.000 hectáreas de producción intensiva bajo plástico, pimiento, berenjena, calabacín, calabacino, tomate, 12.000 hectáreas son de tomate nada más, de esos 30.000, y solo 500 producen rafa, y esto oscila, unos años es 450, otros años son 550, oscila según el precio que haya alcanzado en el mercado. El año que menos hectáreas hay, más sube el precio en el mercado, esto sonará a los agrícolas de la zona. Entonces, al año siguiente dices, bueno, pues voy a plantar que parece que ha subido el precio, como hay más producto, ¿qué hace el precio? Baja, ¿no? Y en esta montaña rusa que parece que no aprende nadie, pues ahí estamos todos. Pero es que además, en subasta, solo entran de gran calidad aproximadamente unos 2.000 kilos diarios, que es muy poco, realmente es muy poco. Por eso el precio sube cuando se habla de tomate de calidad. Entonces decía Fidel, el tema de, no, la logística fenomenal en el precio no tanto, porque, bueno, el precio no, el precio 8 euros el kilo lo vendemos nosotros, que es un precio que he puesto en lo que llamamos una frutería de la calle Ayala, que es la frutería donde compra la Casa Real, o donde compraba el rey de hasta ayer, o de hasta hace media hora, puede alcanzar unos 16 euros, puede alcanzar unos 16 euros el kilo aproximadamente, y nosotros lo vendemos por la mitad, puesto en casa antes, eso, puesto antes, ¿perdón? No, te estás preguntando cuánto el kilo diario. Ah, 16 en tienda, 8 si te lo mandamos nosotros. Un solo raf.es, tómate buenísimo. Perdón, es que me voy con, en cuanto digo el precio me vengo arriba. Y no lo variamos de ahí, no lo variamos de ahí, esta es otra, es decir, cuando conseguimos, nosotros participamos en subasta a la baja, subasta agrícola, y entonces siempre nos pegamos por tener el tomate de mayor calidad. Si vemos que el precio del tomate en compra ha bajado, lo que hacemos es comprar tomate de muchísima más calidad, es decir, pegarnos por partidas donde incluso nosotros vamos a mandar siempre, o intentar mandar siempre el top, y si no es el top es un poquito por debajo, pero manteniendo siempre el mismo coste o el mismo PVP para el cliente, porque lo que hemos aprendido con el tiempo es que el cliente quiere un PVP estable, lo entiende mejor que el variable. ¿El qué? No, no cultivamos. Estamos planteándonos si en algún momento asociarnos con un agricultor. El tema donde, por más que lo analizamos y lo vemos, compramos en subasta que podríamos comprar agricultor directo, pero al final, en esta vida, el que mejor hace el tomate es el agricultor, y el que mejor lo comercializa es un comercializador. Y es muy raro encontrar un híbrido entre los dos. Y la mayor parte de los agricultores que se dedican a vender el tomate rato directamente, el primer año fracasan, no es que fracasan, es que se dan cuenta de que es un negocio mucho más, no más duro, es otro negocio y que a ellos les quita tiempo para dedicarse al producto, que es donde realmente tienen su fuerte. Y el comercializador, al final, se ve en la dinámica de decir, oye, pues si quiero vender más, igual voy en detrimento del producto, porque tendemos a ser más ambiciosos o más grandes. Entonces, nosotros lo que estamos es quedándonos en la parte de la subasta, podríamos ir directamente al agricultor, pero de momento son tomates, no son relojes. Hay semanas que el tomate está muy bueno en una finca, y en la finca de al lado no está tan bueno, bueno, está muy bueno, pero no tan excelente. Y la semana siguiente cambia, porque es un producto muy vivo, y más allí, que las condiciones son muy cambiantes, y al final preferimos quedarnos aquí. Ya después de cinco o seis años lo tenemos aquí. Ya si nos da por un terrenito, no sabemos si invertiremos ahí o no. Lo pensamos un poco, pero tampoco te creas que demasiado. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros desintermedializamos, que es básicamente lo que ha permitido hacer internet en prácticamente todas las áreas de negocio. Y en aquellas donde no lo está consiguiendo, poco a poco la tecnología nos va llevando a ellos. El último, no sé si se han hablado de eso, yo, es mi teoría personal, el último gran salto es el de la impresión 3D. La impresión 3D está haciendo lo que hizo el MP3. Lo que pasa es que esta vez quien está liderando el tema de los markets y liderando un poco la tecnología de la tecnología 3D, son los que principalmente se iban a ver desfavorecidos por esta tecnología. Por ejemplo, Disney está invirtiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque Disney se dedica a la juguetería también. Entonces, al hacer figuritas de Star Wars con impresión 3D, pues mejor que lideren ellos el proceso a negarlo, como hizo la industria discográfica, y pasar lo que pasa ahora, que el 60% de los beneficios del mercado discográfico se los lleva Apple, que es una empresa que no es del mercado discográfico, pero lo entendió muy bien y se dedicó a eso. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hacemos es quitar pasos en la cadena, pasar del agricultor o subasta directamente al minorista y a lo que llamamos el consumidor final, el ama de casa. Es decir, la persona que nos compra directamente a su casa, si lo mandamos, o bien restaurantes y fruterías, el canal Horeca o catering. Hostalería, restaurante y tiendas también. Aquí estamos. Les vendemos a menor precio, es decir, no pagan lo que paga un PVP, el tomate sigue siendo de primerísima calidad, salvo algunos que nos piden calidad baja, que también los hay. Si te piden, oye, mira, que es que yo no puedo llegar a esto, pero llega un poco menos y yo luego ya comercializo, nosotros le hacemos un PVP distinto, pero en cambio nos genera más rotación de kilos. Es decir, nos hacen pedidos, son pedidos que nos generan menos margen, pero nos hacen muchos más pedidos. Mientras que las amas de casa, al final, pues sí que los consumidores finales, sí que nos generan muchos menos pedidos, pero nos dejan un margen mayor. Es decir, tenemos esos dos tipos de clientes. Hemos crecido muchísimo este año en el cliente profesional. Ha superado al cliente de consumidor final. Estamos facturando en torno, yo creo que este año vamos a estar en torno a los 150.000 euros de facturación anual y estamos moviendo, yo creo que vamos a llegar a los 20.000 kilos, aproximadamente, por distintas actividades que tenemos. No nos genera todavía un sueldo como para mi socio y a mí que dedicarnos solamente a esto. Tampoco si nos genera ese sueldo creo que nos dedicaríamos solamente a esto porque lo tenemos todo montado de tal forma que podemos dedicarnos a otras cosas, que está bien. Pero en vez de dedicarlo a generarnos más sueldo a nosotros, lo que hemos hecho ha sido ahorrarlo para pagarle el sueldo a una persona que sí se dedica a full time con nosotros que nos está haciéndose mejor empresa. Porque nos cobramos mejor, gestionamos mejor, lo llevamos mejor, generamos un puesto de trabajo y encima es mucho más guapa y más inteligente que nosotros. Con lo cual estamos encantados, porque nos lleva derechos como velas. Entonces hemos preferido optar por esa línea mientras que por la otra seguimos desempeñando determinados trabajos y aparte seguimos trabajando en lo de solo RAF. Al tener una reducción de intermediarios hay dos ventajas a priori que son las claves. Y perdonadme porque voy muy deprisa, pero la primera es que hay menos partes en la cadena con lo cual podemos ofrecer un precio más barato porque no hay intermediarios que vayan subiendo e incrementando el precio del producto y luego le damos una ventaja al cliente final en tiempo. Es que el tomate que servimos el miércoles en la casa de alguien o el tomate que se está entregando hoy viernes en los 50-55 envíos que han salido hoy que salieron ayer, se recogió ayer el producto o antes de ayer. Es decir, el tomate que llega el miércoles se ha recogido normalmente el lunes por la tarde. Entonces el nivel de frescura que tiene un producto así, sobre todo el RAF que madura muy deprisa, es un tomate que maldito cuando empieza a madurar lo hace a toda velocidad y además madura de dentro hacia afuera. Lo digo por si alguna vez, no sé si lo habéis notado o no, pero si alguna vez compras RAF y ya de verde ya está rojito, ahí es cuando hay que darle con el cuchillo. No esperéis a que se ponga rojo locomotora porque como se ponga rojo, 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 ya ha perdido la mayor parte de la gracia. Normalmente ese RAF que encontramos en fruterías a un euro, dos euros el kilo, que el frutero te jura por la Santísima que es RAF, que seguro que es RAF, normalmente suele ser RAF ya muy maduro, que lo que hacen es bajar el precio para darle salida porque se pone malo enseguida. Estas cosas luego el día que pongan un YouTube de esto me matan los fruteros, pero es que es verdad. Es verdad o no es RAF. Pasa mucho esto, si vais por Almería lo veis en las carreteras, RAF con dos Fs a un euro. Entonces todo el mundo me dice hay un RAF buenísimo en tal sitio. Digo, dime dónde es que mando un camión. Dime. No, que sí que lo ponéis en YouTube. Ah, que sí que lo ponéis en YouTube. Pues ya lo hemos ligado. Con todo mi cariño. En fin. ¿Qué hacemos desde el punto de vista de la empresa? Bueno, pues nosotros en 2008 nos planteamos la creación de Punto Nodal que se basa en la creación de Solo RAF. Pusimos varios nombres para la empresa. El primero fue ACME, pero nos lo tiraron para atrás. Todo el mundo en España, más o menos aproximadamente de la generación que ahora tiene 40 o 45 años, quiere tener una empresa que se llame ACME. Los que no entendáis este chiste, preguntarle a alguien de esa generación y lo sabrá. Y al final nos permitieron el de Punto Nodal y sacamos la marca comercial Solo RAF. La idea que teníamos mi socio y yo, que ya nos conocíamos previamente porque nos habían contratado para poner en marcha una franquicia de fruterías allí en Almería, que al final no salió adelante por distintos motivos, pero él y yo seguimos trabajando en el sector agrícola, era poner en marcha algo que fuera nuestro. Básicamente, estábamos bien trabajando por cuenta ajena, pero bueno, teníamos esa inquietud y ese puntito de oye, ¿por qué no hacemos algo? Y combinamos lo que yo creo que es el éxito que estamos teniendo y que seguimos teniendo en el, y que desde luego vamos a seguir teniendo en el futuro, combinamos dos cosas muy importantes. Lo primero es que nos llevamos muy bien, sin ser íntimos amigos de estos de me acuesto con él y el último tweet se lo mando o el último WhatsApp se lo pongo a él. Yo le considero uno de mis mejores amigos y yo espero estar en su altísima consideración y por otro lado que cada uno somos muy buenos en lo que hacemos, en nuestros campos y nos complementamos. Muy bueno en producto, él es muy bueno en organización de estructura, de empresa, de lo que es la velocidad de la propia empresa, yo soy muy bueno en internet, yo soy muy bueno en las ideas, en el rápido, en el tal, no sé qué, no sé cuántos, en pum, 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 luego el me para mí, yo le doy a la, o sea, nos vamos complementando muy bien y luego vamos a encontrar una tercera persona que nos está sirviendo de un apoyo brutal y en ese ten con ten o en ese equilibrio funcionamos bastante bien. Si yo me dedicara a todo, como ya me ha pasado en algunas partes de la empresa, iríamos mal, si él se dedicara a todo, pues también iríamos mal porque no podemos abarcar todo y en este sentido lo tenemos claro. Había competencia de gente vendiendo por internet, RAF, lo teníamos claro, además gente muy fuerte, la Casi, o Casi es la cooperativa que más tomate vende en Europa, me atrevería a decir casi en el mundo, es una barbaridad la cantidad de tomate que vende y ya vendían por internet. Tomaterraff.com, que es una empresa o por lo menos un área de Caparrós, de Caparrós Nature, es otra empresa bastante interesante y que lo hace muy bien en Almería, también estaba vendiendo por internet. ¿Dónde estaba nuestra oportunidad de negocio? Lo que nosotros creíamos que era nuestra oportunidad de negocio en que nosotros sabíamos más de internet que ellos, eso lo teníamos claro y por otro lado que para nosotros era el negocio principal, para ellos lo de vender por internet es algo residual porque ellos lo que están felices y contentos es vendiendo palés a lo bruto, a lo bestia, al volumen y son muy buenos en eso pero en esto pues es distinto, son otras dinámicas, tienes que dedicar a otro tipo de equipos, tienes que entender que la dinámica del minorista es menor, claro, ahí se notan mucho los márgenes porque cuando tú le dices a un comprador que tu margen se cuenta por euros, un comprador mayorista se te queda mirando así perplejo, dice yo voy a céntimos, sí macho, pero es que tú mueves 3.000 kilos al día o 4.000 o 5.000, yo no, yo no muevo tanto, ya me gustaría, ahora el día que lo consiga el BMW me lo compro, o sea, son dinámicas muy distintas que requieren de direcciones o de alineamientos en las organizaciones que tienen que entenderlas, si no las entienden pues puede pasar como bueno, ha pasado en algunas experiencias de allí, eso significa en el primer año ya de entrada nos habíamos posicionado a los primeros en Google, cosa radical para cualquier negocio que tenga unas características online o de e-commerce, es el posicionamiento en el que estás orgánico y ya nos estamos pegando siempre con el segundo porque básicamente, bueno, él tiene muchas ventajas a nivel de SEO, entre otras, que tiene tomaterraf.com que es concordancia directa entre términos de búsqueda y dominio y eso a nivel de SEO pues tiene muchísimo peso para él, algunas veces subimos nosotros, otras veces bajamos y ahí estamos, no sabemos exactamente porque no nos pasamos datos entre nosotros pero bueno, sabemos que algunas temporadas nosotros vendemos bastante, o sea, no bastante, vendemos bastante y en algunos casos es más que alguna competencia y en otros es menos, entonces estamos ahí, nosotros creemos que somos de los que más vendemos, creemos, pero no lo tenemos claro, sin embargo, todo el mundo nos dice que sí, pero es una pena no tener esa información. Conocíamos muy bien el sistema de comercialización y dónde incidir de cara al margen, es decir, sabíamos muy bien hasta dónde podíamos llegar a la hora de la fijación de precio del producto y eso también nos ha condicionado luego para montar la empresa o perdón, para montar la estructura de la empresa y luego el desconocimiento y conocimiento que había en aquel momento sobre el RAF en internet jugaba a nuestro favor porque prácticamente no había información, entonces el primero que inundara la red con información, la página de Wikipedia por ejemplo, la creé yo, la de Tomate RAF, se iba a llevar pues no solo posicionamiento sino también la atención. Para empezar nos ganamos la atención de los agricultores que dijeron hombre, por fin hay una página que explica el Tomate RAF, por qué, de dónde viene y eso que al final te acaba generando cierto ruido también te ayuda mucho en el tema de posicionamiento, eso fue una cierta ventaja. 3.200 euros y ya, no queríamos endeudarnos, no queríamos pedir dinero, tampoco teníamos capacidad para pedir mucho dinero, para ir a Cajamar, allí en Almería hubiéramos ido a Cajamar y hubiéramos dicho oye mira, queremos dinero para montar esto, teníamos relativamente fácil el poder haberlo hecho, además en 2008 todavía el crédito fluía para montar pequeñas empresas pero decidimos no hacerlo, como no queríamos endeudarnos y tampoco teníamos muchos ahorros, la estructura tenía que ser muy ligera, ligerísima, es decir, no tenemos oficina, ni queríamos, ni teníamos, ni seguimos teniendo oficina, hacemos las reuniones donde buenamente podemos, cada uno trabaja en otros lugares y luego atiende desde un ordenador portátil o desde el móvil, WhatsApp ha hecho mucho por el desarrollo y la velocidad de esta empresa y luego la persona que trabaja para nosotros a veces trabaja desde casa de sus padres en Illar y a veces trabaja en su casa y a veces no sabemos ni dónde está, sabemos que está trabajando pero nos da igual, lo que sabemos es que da igual dónde estemos pero estamos conectados y trabajamos toda nuestra documentación y todo lo que hacemos está en nube, utilizamos Google Drive y lo que hacemos es que los Excel, los pedidos, los listados, todo se genera en herramientas que están colocadas en nube que se puede acceder desde cualquier sitio, mañana se me rompe el portátil como me ha pasado alguna vez y me voy a un cibercafé si lo encuentro porque ya prácticamente no existen y en cinco minutos estoy operativo o si no desde el móvil puedo hacer una consulta, puedo hacer todo este tipo de cosas, coste de estructura a ese nivel cero prácticamente porque incluso las licencias son de Open Office ni siquiera gastamos en Office. Hombre, tiene sus problemillas pues eso, cuando te quieres reunir a ver dónde te reúnes, cuando te quieren venir a comprar tómate a la tienda pues no tienes tienda, tampoco pasa demasiado pero eso te genera una barrera de entrada más baja y sobre todo te genera una barrera de salida también más baja porque también nunca se habla, siempre se habla de las barreras de entrada en temas de emprendimiento pero nunca se habla de las barreras de salida y eso también es importante. No tenemos contratos por ejemplo en cuanto a suelos ni tenemos inversiones hechas en cuanto a oficinas compradas ni tenemos muebles, esto, ¿no? También nos era imposible dedicarnos al 100% a esto. Teníamos que seguir generando dinero por otro lado pues porque comemos tres veces al día, los niños hay que llevarlos al colegio, más vestidos porque tenemos estas cosas los seres humanos y entonces teníamos más gastos, no podíamos hacerlo. Como conocíamos muy bien el sistema de comercialización lo que hicimos fue montar esta estructura en base a lo que podíamos utilizar. Por eso yo suelo decir que esto no es un tomate, es un parásito y cuando digo parásito no lo digo mal, lo digo desde el punto de vista bien. ¿Qué hacemos? Nosotros recibimos el pedido por internet, me voy a poner en la parte del consumidor final, hay alguien que nos hace un pedido por internet y nos paga. Le efectuamos la compra de subasta encargándoselo a un corredor, manipulamos y hacemos el estrío, el estrío es la selección de producto, este sí, este no, este sí, este no. Pensad que cuando vosotros vais a comprar a una frutería sois vosotros los que seleccionáis el producto. Este pimiento me lo llevo, este no me lo llevo. Es decir, la responsabilidad sobre si ese producto estaba bien o mal cuando llegáis a casa es vuestra, pero cuando compráis por internet no es vuestra esa responsabilidad, es mía. Esto es uno de los puntos críticos del negocio. Es decir, yo no te mando el tomate a casa y yo lo que tengo que intentar es mandarte todo el tomate bien a casa y eso es uno de los puntos que nosotros consideramos críticos. Luego la logística recoge en subasta y se lo lleva. Recoge en subasta porque el manipulado también lo hacemos en subasta, con lo cual no tenemos instalaciones, utilizamos las instalaciones de la subasta. ¿Qué pasa? Que tanto el corredor como el manipulador como la logística lo que nos cobran ¿qué es? Por sus servicios. O un precio, una comisión de venta, un precio por kilo a la hora del manipulado y el courier que cuando se lo lleva nos lleva a los puertes. ¿Perdón? ¿Los pedidos los que traeis allí? Normalmente en las lonjas en la subasta de las cooperativas siempre hay una zona de manipulado que se llama porque ellos cogen el producto y lo preparan para sus clientes en otro tipo de cajas. El Aldi, por ejemplo, las quiere en sus cajas de Aldi. Mercadona, bueno, Mercadona las quiere en sus cajas o en las que lleve. Pero eso normalmente ese manipulado se hace allí porque ahorra tiempo y ahorra sobre todo mucho problema en el tema del producto. Tenemos una persona encargada allí y ellos lo hacen y tenemos un responsable. ¿El etiquetado para llevarse la impresora? También. Ese etiquetado lo tenemos... ¿La impresora la llevamos como? No, no hace falta. Ni siquiera tiramos impresora. Hacemos unos codiguillos muy pequeños que directamente se imprimen a papel. Nosotros pegamos el código en cada producto y ese código en la mensajería va asociado a un albarán que en la mensajería pegan. O sea, ni siquiera etiquetamos. O sea, lo hacemos así. Si le ponemos un precinto nuestro también por seguridad para que no nos abran a la caja por ahí cuando sale y nos quiten producto pero lo tenemos protegido. Si mañana llega Navidad y tenemos mil kilos de pedidos la subasta lo que hace es poner más gente a trabajar en los pedidos. Y nosotros cerramos la semana que viene porque no vendemos en verano porque no hay tomate en condiciones y la subasta no nos pone gente. Entonces no tenemos personal que manipule con lo cual no tenemos ese tipo de gasto. ¿No tenéis empleado aquí la subasta? No. Nos hace el trabajo. Exactamente. Hombre, supervisado pero nos hace el trabajo. Cuanto más vendamos más contenta está la subasta porque más nos cobra por manipulado por kilo. Ese es un poco el tema que teníamos. Y por ir terminando una cosa que es decir bueno y si nos habéis financiado ¿cómo habéis empezado a tirar? ¿Cómo habéis empezado a moveros? ¿Cómo habéis hecho las primeras compras? Con 3.000 euros nos dio para hacer una primera página web que luego ya hemos ido mejorando ahora vamos a irnos a por la tercera parte a por la tercera versión de la página web que vamos a cometer este verano. Nos dio para comprar algo de envases pero lo que hacemos es romper algo que en internet parece como muy lógico que es que tú me haces el pedido hoy y yo mañana te lo envío. No. Nosotros lo que hicimos fue decir tú me haces el pedido hoy y yo te lo mando el próximo martes. Si tú me haces un pedido un miércoles lo siento pero te vas a esperar al siguiente martes a que yo te mande el tomate. De esta forma lo que evitábamos era tener que estocarnos sin saber si íbamos a vender o no. Y el problema hombre si te estocas de mandos de presentaciones sabes que no se te caducan a los tres días pero como te estoques de tomate y encima un tomate caro es que ves como se muere. O sea te da una pena y es dinero que tiras. Entonces como no podíamos exponernos a eso dijimos bueno pues vamos a arriesgarnos vamos a convertir esto en una propuesta de valor vamos a decir que ya que compramos una vez a la semana compramos el día que mejor tomate hay en las subastas que son los martes los jueves y los sábados pero sobre todo los martes es cuando el mejor género entra y a partir de ese momento vendimos. Afortunadamente el cliente entendió esa propuesta de valor y nos vino muy bien porque cuando nosotros vamos a comprar a la subasta ya vamos con el dinero cobrado. No se me explico vosotros me pagáis online y yo ya voy con decimos de coña vamos con el taco a comprar y entonces ya cuando vas a comprar ya llevas el dinero del producto el dinero de las cajas el dinero de manipulado y entonces no expones tu es decir tu tesorería es muy sana no te has endeudado para poder atender esos productos. Claro esto cuando lo pones en el tiempo al final vas ganando cierto volumen y te puedes exponer a hacer cosas pero de momento en ese momento acertamos acertamos y esto fue una lucha entre mis socios yo es verdad porque él decía no podemos arriesgarnos y yo decía hombre como vamos a romper eso en internet que no 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 ya verás pum pues se convirtió en una ventaja porque al final la gente decía es que si me lo manda el martes claro hay que decirlo no puedes no decirlo pero al final se convirtió en una ventaja y nos fue muy bien y bueno nos está yendo muy bien esto es una carta de color que adjuntamos para saber cuándo hay que comérselo porque si te lo comes así de verde te mueres si te lo comes así de maduro pues no ha tenido sentido la compra que has hecho y estamos creciendo ya os digo en torno a yo creo aproximadamente el 15% vamos a crecer este año ahora estamos vendiendo de mayo a junio el jabuguito que es un tomate es otra variedad de tomate pero que se cultiva como el raf y que te da un dulzor brutal también y ahora acaba ya no hay más porque ya hace demasiado calor en Almería meteros en un invernadero en Almería a las 10 de la mañana o sea es ni un sueco te aguanta eso es imposible y bueno estamos viendo a ver cómo mantenemos la tienda abierta con conservas que estamos derivando del tema del tomate y posiblemente con algún vino de la tierra al aujar aquí soy grandes especialistas en vino os animo a que probéis el de al aujar y mantenernos un poco en activo por mantener el tema pero de momento nos está yendo muy bien y estamos muy contentos y nada muchísimas gracias aplausos bueno primero muchas gracias por invitarnos y nada yo no tengo presentación porque realmente os quiero contar la historia entonces me sale mejor así bueno empiezo por el final nosotros levantamos aproximadamente un millón de euros en noviembre del año pasado para crecimiento internacional entonces este es el final es un final medianamente feliz para nosotros y podrá contar la historia de dos formas un poco pues vendiéndola que bien lo que hemos hecho que bien hemos trabajado y hemos conseguido esto que realmente es meritorio no por nuestra parte yo digo que levantar en España un euro de capital privado pues es es realmente un trabajo arduo y es es complicado y meritorio pero realmente lo que quiero es contaros justo lo contrario quiero contaros la historia negra y porque realmente creo que es lo más interesante para todos no sé de aquí si hay algún algún emprendedor alguien que tenga que haya montado su empresa hace poco o hace mucho ¿hay alguien? bueno tú sí ¿no? tenemos uno alguien que tenga corazón emprendedor que realmente tenga tenga en mente abrir una empresa o crear una startup en el medio plazo vale vale no pues es interesante porque realmente os comento ya hace tres años por ejemplo nunca nunca se me habría pasado por la cabeza la posibilidad de buscar buscar dinero en el mundo del capital privado del venture capital que en este caso es lo que hemos hecho nosotros principalmente porque hace tres años no tenía ni idea de lo que era de lo que era eso vosotros después de las charlas que habéis tenido esta mañana creo que sabréis mucho bueno por lo menos sabréis algo sobre el tema para ponernos un poco en contexto os digo lo que lo que hacemos somos somos from the bench estamos en Elda somos una empresa somos unas 60 personas trabajando en Elda estamos en Elda porque somos de allí y no hemos tenido nunca la necesidad de irnos fuera y lo que nos dedicamos es hacer videojuegos para dispositivos móviles con temática deportiva ¿por qué temática deportiva? porque nos gusta el deporte somos cuatro socios cuatro futbolistas frustrados que pues ya que no hemos podido vivir del deporte de manera profesional pues no sé hemos intentado vivir de esta otra forma fundamos la empresa en el 4 de septiembre de 2008 detectando nosotros somos tecnólogos somos tres informáticos y un publicista y lo que detectamos en aquel momento fue una oportunidad con la aparición no de los teléfonos de Apple en el 2008 2007 2009 llegaron a España y sobre todo de Facebook lo que encontramos es una oportunidad de poder desarrollar videojuegos que es algo que nos gustaba de deporte que es algo que nos gustaba y sobre todo poder competir con ser competitivos en un contexto para nosotros era impensable poder desarrollar un juego para consola o para PC pues para competir con los Electronic Arts Konami Sega etc aquí encontramos algo muy novedoso algo que sí que le veíamos un potencial muy interesante y decidimos lanzarnos a la vercina lo que creamos es un concepto de juego de estrategia de fútbol y nos vamos directamente a presentárselo a Real Madrid eran dos opciones o presentarlo a Leldense o presentarlo a un gran club pues lo intentamos con el Real Madrid a tiempo de ir a Leldense estamos en cualquier momento lo sorprendente bueno lo sorprendente para nosotros pero que luego pensado fríamente no es tan sorprendente es que claro al tratarse una tecnología tan nueva estas grandes empresas como puede ser un club de fútbol de estas dimensiones se mueven muy lento por la propia estructura que tienen entonces la propia tecnología y lo nuevo que era y lo incierto que era provocaba que no hubiera una estrategia definida dentro de este sector con lo que realmente no se atienden no se escuchan y pues tras un año y algo pues llegamos a un acuerdo para lanzar un juego con licencia oficial lo desarrollamos lo lanzamos el 21 de octubre de 2010 y realmente decimos que fue un éxito pero de una manera empírica fue un éxito porque los servidores no nos aguantaron funcionando más de 10 minutos desde que lo lanzamos entonces consideramos que si ocurre cuando no nos había pasado nunca nuestra experiencia anterior pues decimos esto es una putada pero es un éxito entonces le miramos la parte positiva estuvimos una semana prácticamente sin dormir en la oficina intentando pues levantar los servidores lo lanzamos como os comentaba en Facebook y en iPhone y lo que hacíamos era pues activábamos iPhone y cerrábamos Facebook se nos cabreaba la gente de Facebook para soportar la carga y cuando se nos calentaba mucho de un lado pues cerrábamos uno y abríamos el otro y íbamos compensando un poco la historia hasta que conseguimos estabilizar los servidores de ahí en adelante era un poco de sentido común tampoco hicimos nada extraordinario es decir si tenemos un producto que funciona también para Real Madrid pues vamos a intentar vendérselo al resto de equipos del mundo además tenemos un caso de éxito y encima era con uno de los principales equipos de referencia dentro del mundo empresarial deportivo ya no hablo de éxitos deportivos o no pero hablo de bueno Real Madrid es una marca global es una marca con muchos seguidores y es una marca de referencia que el resto de club pues pues sí que me intentan intentan imitar entonces esto ya os digo en 2010 este juego lo lanzamos en 2010 lanzamos Milán el año siguiente en abril de 2011 y a partir de ahí para nosotros 2011 todo 2012 principio de 2013 es una época de mucho mucho crecimiento cerramos unas 40 licencias con 40 de los principales equipos a nivel global eso era bastante arriesgado lo que pasa es que estamos generando bastante caja con lo que en ese momento no necesitamos financiarnos sí que recibimos varios acercamientos de algunos fondos de inversión que ya empezamos a tener cierta visibilidad nos contactaron oye vemos que estáis creciendo mucho estáis creciendo bien necesitáis dinero que bueno que nosotros tenemos en aquel momento pues estamos un poco venidos arriba dijimos no no estamos generando caja no necesitamos nada tenemos una línea estratégica muy clara queremos tener foco en seguir cerrando licencias con club queremos saltar a Latinoamérica queremos ir a Brasil y a partir de ahí ya veremos total que lo dejamos estar seguimos creciendo y en final de 2012 en principios de 2013 una vez que habíamos cerrado las principales licencias que a nosotros nos interesaban pues otro paso también un poco lógico que entendemos nosotros decir vale pues si tenemos esto que funciona en el mundo del fútbol vamos a ver que otros deportes hay que este modelo puede encajar y vamos a ir para allá entonces claro lo primero que nos viene a la cabeza es mercado estadounidense deporte estadounidense sabéis que el mercado mercado estadounidense culturalmente bueno el deporte es algo cultural es algo que realmente es una locura se vive incluso mucho más que el fútbol en España es una forma de vida y penetración de smartphones ya cinco minutos vale penetración de smartphones muy bestia y bueno lo que digo hay una capacidad de gasto mucho mayor de los mercados que estamos trabajando bien nos vamos allí sorprendente de nuevo nos escuchan y cerramos bueno entonces ahí sí que decimos bueno para ir aquí necesitamos dinero nosotros con lo que estamos generando no tenemos dinero suficiente empezamos ya a contactar a todos estos fondos con los que habíamos estado en su momento asumiendo primer gran error asumiendo que ese dinero iba a ser muy sencillo que nos llegara y firmamos los contratos firmamos los contratos asumiendo que ese dinero lo íbamos a tener en el corto plazo que ocurre que estamos hablando de contratos que requerían una inversión inicial bastante alta que pasa que nosotros generamos caja pero no generamos la suficiente como para poder afrontar esto y seguir liquidando a los clubs con los que ya estamos trabajando con lo que empieza a entrar una ansiedad y una tensión de tesorería que provocó que estas negociaciones de lo que parecía que iba a ser un camino de rosas por la propia ansiedad que nos generaba la necesidad de tener esta caja no solo para pagar las licencias de estas ligas sino también para poder desarrollar los productos hiciera pues que nuestra posición negociadora fuera realmente bueno realmente débil y esta gente ya os lo digo pues para el que llegue en su momento ahora aunque hemos cerrado ya os digo eso es el final de la historia ahora que hemos cerrado somos muy amigos de momento porque la cosa va bien pero no son nuestros amigos nosotros amigos y lo que quiero decir es que esta gente son jugadores de póker profesionales nosotros somos unos ignorantes en este mundo se nos daba bien hacer juegos se nos daba bien deporte conocemos internet pero obviamente yo dos meses antes no sabía lo que era un inversor privado lo que era el private equity lo que era un venture capital lo que era un business angel y en ese momento te pones a negociar de tú a tú pues con un tío que se dedica a eso y que tiene el culo bastante pelado pues fue duro fue duro en el sentido de porque es que luego hay muchas triunfas me gustaría hablar mucho más el problema porque es que ya tiene muchas anécdotas pero al final claro aquí lo que vale es la valoración para que tengas una idea que tú cuando vas a pedir dinero lo primero que te dicen es bueno ¿en cuánto valoras tu empresa? porque en función de lo que te dé me voy a quedar un porcentaje de tu empresa claro tú lo que quieres es tener el mayor dinero posible y diluirte lo menos posible es decir ceder el porcentaje más pequeño e ingresar lo más posible para poder alcanzar todos tus objetivos eso depende de la valoración de la empresa si la empresa se valora en 10 millones y tú quieres un millón pues vas a hacer un 10% de la empresa ¿qué pasa? que nosotros pedíamos queremos un millón de euros y valoramos la empresa en 10 y lo primero que nos dicen vale perfecto nosotros decimos hostia que fácil no porque luego te ponen el contrato delante y es cuando empiezan los tecnicismos legales que hacen que al final el que llegue a un proceso de esto le sonarán las cláusulas TACALON las cláusulas DRACALON los liquidation preference los full liquidation preference un montón de términos super fashion super ingleses que suenan bien pero son muy malos que lo que hacen al final es que cuando te pones en un ejemplo real bueno si esta empresa en un momento determinado se hace una segunda ronda o sale al mercado o sale a la bolsa o se vende a una empresa mayor realmente a ti el dinero que te puede llegar en acciones o el porcentaje que te puede quedar es como si realmente se hubiera valorado en su momento en 3 millones de euros ¿vale? por ejemplo que es lo que nos pasó nosotros con el primer contrato que nos pusieron delante total nosotros estuvimos hablando con prácticamente los principales fondos de inversión privada de España bueno estuve hablando para el que conozcas un poco el mundo estuvimos hablando pues con Caviedes con Seaya con Bonsai con Caixa con Axon con Active Venture Partners bueno prácticamente España es un mercado muy pequeño en este sentido al final hay 10 todos se conocen y todos hablan entre sí con lo que no le diga ningún secreto a uno porque no habéis abandonado la sala y ya lo saben todos los demás eso también es importante finalmente después de muchos tiros de aflojas de tener la operación cerrada en muchos momentos bueno pues un año y medio después de iniciar el proceso conseguimos conseguimos cerrarlo firmamos con Bonsai Venture Capital y con Caixa Capital Risk y firmamos gracias a que ganamos un premio en Barcelona que era el premio Emprendedor 21 que es un premio nacional tecnológico y conseguimos mucha mucha visibilidad yo daba la empresa por perdida en ese momento ganamos ese ganamos ese premio y me da mucha rave la daba por perdida porque realmente estamos en una situación de tensión de tesorería límite porque nos habíamos metido en una serie de proyectos de los que no teníamos caja como os decía y bueno de tener pocas esperanzas a ganar un premio al día siguiente estar recibiendo tarjetas de manera sistemática de un montón más de inversores que no que no conocía con lo que gracias a eso conseguimos cerrar la ronda conseguimos acabar el proyecto NBA que cerramos licencia NBA conseguimos lanzar el juego en octubre del mes pasado y este año vamos con unas previsiones de triplicar la facturación respecto al año pasado hay que decir que las decisiones que se tomaron fueran correctas pero quizá la forma en que la ejecutamos no fue la adecuada y estuvo a punto de llevarnos por delante con esto a cabo o sea las conclusiones que quiero por lo menos que a mí se me grabaron a fuego es bueno si tienes una empresa en rápido crecimiento y realmente ves que tiene unas proyecciones de un crecimiento todavía mucho más rápido que te puede dar un salto y crees que en un momento determinado vas a tener financiación ve a pedir ese dinero cuando no lo necesites o por lo menos cuando no sea crítico porque te va a dar una posición mucho más ventajosa de cara a negociar dos asesórate ves con alguien que ves siempre la mano con alguien de confianza alguien que sepa porque realmente no es un mercado para nosotros para nosotros para los emprendedores o por lo menos para mí no lo fue y lo último pues búscate un sustituto en la empresa porque yo fue un año y medio en el que no tenía tiempo material para dedicarle a lo que realmente me gustaba que era dirigir la empresa y centrarme en hacerla crecer yo era pues dedicarle 20 horas diarias a negociar este tipo de contratos que al final te enriquece a fuego pero te acaba enriqueciendo acabas aprendiendo mucho pero pero si no eres capaz de poner a alguien que te sustituye que sustituya las cosas que tú estás haciendo dentro de la empresa entonces bueno puedes cargártela puedes cargártela porque conozco a gente que ha levantado pasta en un mes y ha sido un proceso de lo más limpio de lo más sencillo otros que no es lo normal levantarse de dinero en un mes tampoco es normal lo que nos ocurrió a nosotros pero que es un mundo complicado es un mundo complicado muchas gracias y bueno también por otra parte a título personal estoy muy contento de estar aquí ya que bueno soy villanero por lo que al final me siento un poco un poco como en casa yo os voy a hablar de cómo en Horizon hemos aplicado la innovación para ser disruptivos y aprovechar un nicho de mercado que es al final lo que buscábamos al final un poco que es innovar innovar al final es hacer cosas nuevas es decir a partir de lo que ya sabemos realizar cosas de diferente forma incluso llegando a romper las reglas o las propias restricciones que nos podamos autoimponer os voy a comentar rápidamente cómo gestionamos la innovación en Horizon y posteriormente os indicaré los proyectos innovadores que hemos llevado a cabo innovar hoy en día es vital para cualquier empresa no obstante no basta solo con tener una idea o creatividad ya Thomas Alva Edison decía que el genio es solamente un 1% de inspiración y un 99% de dedicación es decir para desarrollar algo innovador realmente hay que trabajar además es muy importante tener una buena metodología de trabajo y de gestión de esta innovación que nos permita seleccionar y valorar las ideas que tengamos además ya que vivimos en la era un poco de la tecnología pues apoyémonos en estas nuevas tecnologías y tratemos de colocar a la innovación en el centro del área estratégica además hoy en día también tenemos todo como una necesidad de innovar y esto es ya que vivimos en un entorno cambiante en el que al final va a sobrevivir el que mejor se adapte a los cambios y no solo el que mejor se adapte a los cambios sino el que más rápidamente consiga adaptarse a estos ya que al final va a tener una posición privilegiada en el mercado y bueno también hay que tener en cuenta que aunque innovemos el éxito no nos va a durar para siempre es decir al final no podemos estar haciendo siempre lo mismo porque va a llegar otro nos va a copiar e incluso puede que lo haga mejor es decir al final la innovación es una rueda que nunca termina en esta ilustración muestro un poco la gestión de innovación que llevamos a cabo en Horizon es decir a partir de una serie de herramientas de innovación lo que hacemos es que pasan a una segunda fase en la que las valoramos y vemos si posteriormente van a pasar a convertirse en una serie de proyectos de más y y por último la última fase que realizamos es una transferencia tecnológica de la innovación para esto es muy importante no olvidarse de cómo vamos a proteger nuestra tecnología ya sea mediante patentes registro de la propiedad intelectual o cualquier otro mecanismo que nos proteja respecto a la competencia y lo que hacemos un poco para decir de dónde captamos las ideas pues tenemos cuatro focos por una parte fuentes de vigilancia tecnológica es decir al fin y al cabo es asistir a charlas estar atento de lo que ocurre un poco en el mercado por otra parte previsión tecnológica es decir ver cómo está evolucionando nuestro sector y si tenemos que hacer algún cambio dentro de nuestros productos o servicio la tercera pata sería la creatividad es muy importante también intentar fomentar la creatividad no sólo de los dirigentes de una empresa sino también de todos los empleados ya sea con con buzones de ideas con foros con brainstorming bench marketing etcétera y por último realizar un análisis interno y externo de la empresa es decir qué recursos disponemos y qué es y cómo en el caso de que innovemos cómo va a afectar eso a nuestro mercado clientes productos servicios etcétera eso sería la forma en la que queremos de captar ideas no obstante luego hay que valorarlas y ver si pasan a convertirse en un proyecto o se van a quedar ahí descartadas para eso lo que realizamos nosotros tenemos un comité que evalúa trimestralmente todas las nuevas ideas ya sean por parte de los dirigentes o por parte de empleados y para ello lo que utilizamos es una matriz multicriterio es decir basándonos en valores cuantitativos que se puedan medir valoramos si un proyecto se va a convertir o sea bueno perdón si una idea se va a convertir en un proyecto o se va a descartar indicadores por ejemplo que debe contener cualquier matriz multicriterio de este tipo pues son inversión ROI recursos disponibles empleados etcétera y bueno todo esto que os he contado hasta ahora lo teníamos como un departamento interno en Horizon no obstante no es hasta 2012 en el que pasa a colocarse junto junto a la estrategia global de la compañía y además justamente en este año es cuando implantamos la norma UNE de gestión de la innovación os voy a contar muy brevemente ahora a que nos dedicamos y como hemos podido a partir de la gestión de la innovación ofrecer algo disruptivo al mercado somos una compañía relativamente joven que se fundó en 2007 y nuestra sede central se encuentra en Alcante y nuestra visión es convertirnos en líderes en gestión y optimización del rendimiento en entornos mainframe un poco que es esto del mainframe porque seguro que no lo habréis escuchado casi ninguno un mainframe al final es un sistema informático que se caracteriza por tres factores diferenciales uno es la robustez del sistema otro la seguridad con la que se pueden guardar los datos que hay en él y por otra parte la capacidad que tiene para tratar y almacenar un gran volumen de datos es por esto que el 95% de las grandes empresas de la lista Fortune tienen estos sistemas el 93% de las entidades bancarias de todo el mundo y el 100% de las empresas del IBEX 35 ahí tenéis una foto de lo que sería un mainframe al final eso es un cacharro muy grande que a lo mejor serían 20 metros cuadrados es decir no es un servidor pequeñito sino que es algo muy grande y dentro de los mainframes ¿a qué nos dedicamos? pues empezamos dedicándonos al mantenimiento de las aplicaciones informáticas de los bancos ya sea medios de pago transferencias internacionales pasivo activo etcétera no obstante ahí competíamos con grandes consultoras de mercado y realmente era muy difícil diferenciarse en algo salvo en precio y ahí las grandes consultoras pues realmente tenían una posición mucho mejor que nosotros entonces lo que decidimos bueno lo que realizamos fue detectamos una serie de tendencias globales en estos sistemas y es que el 85% de los CIOs tenía como prioridad reducir costes ya que el mantenimiento de estos sistemas pues son muy costosos por ejemplo en un cliente en el que estamos ahora pues está facturando que al final los mainframes son propiedad de IBM más de 200 millones de euros anualmente es decir ahorrar en estos sistemas es muy importante además IBM no factura a sus clientes es decir te voy a pagar una licencia por el hardware o software no lo que hace es que en función del consumo que tengan estos sistemas te va a cobrar una determinada cantidad u otra además todo esto junto con unas mayores expectativas de utilización una serie de ineficiencias en las aplicaciones junto con un aumento en la complejidad hace que ahorrar consumo y por tanto en la factura de estos clientes se convierta en algo vital y a partir de todo de todo este análisis o sea de esta idea que tenemos nos planteamos si con los recursos que disponemos podemos llevar a cabo este proyecto desarrollar una tecnología que permita ahorrar consumo a las grandes entidades financieras y bueno evidentemente no podíamos y es por esto por lo que dentro de los grandes avenicos que existen en España para obtener financiación para proyectos Dimas de Masí optamos por presentarnos al proyecto PID dentro de CDT el cual se nos concede durante los años 2013-2014 en concreto lo finalizaremos durante este mes de junio este programa está destinado para proyectos de investigación y desarrollo de más de 175.000 euros y te financian un 85% un interés muy bajo y dentro de estos 85% puede llegar hasta un 15% que sea no reembolsable y un poco que es lo que hemos desarrollado ¿no? lo hemos llamado OOS Horizon Optimization Solution y que al final lo que permite es una transversalidad entre todos los equipos dentro de un sistema bancario aportando calidad del software reduciendo la factura tecnológica y mejorando el servicio al usuario final al final lo que hacemos es tratar una serie de información diariamente que permita mejorar los procesos que se ejecutan en estas máquinas y un poco por qué es innovador este proyecto no se le había ocurrido a alguien pues tiene este proyecto tiene una serie de características que lo convierten en único del mercado por una parte como comentaba antes que automatiza la detección de ineficiencias en estos sistemas además permite realizar un seguimiento y monitorización de todos los procesos del sistema y te indica cuáles procesos son los más óptimos a analizar en función de una serie de KPIs que extraemos de los mismos al final este nuevo modelo es un modelo muy innovador y disruptivo que incluso hay veces que llegamos a los bancos y nos dicen es que aún no estamos capacitados para asumir vuestro modelo de gestión de estos sistemas por lo que también para innovar no es solo importante decir bueno tengo una idea la voy a llevar a cabo y que me la compren el producto o servicio sino que hay que ver realmente también que es lo que el cliente necesita es como por ejemplo un poco aquí en Villena con el con el proyecto Infobille ¿no? que ¿por qué fracasó al final ese proyecto? bueno yo creo que al final fracasó por dos motivos ¿no? uno que era porque se ofrecía una comunidad virtual que ibas a poder realizar muchos trámites pero luego al final faltaba un montón de contenido que al final no podía rehacer prácticamente nada o sea al final la gente lo usaba para el chat yo creo básicamente y luego también porque en el 96 al final los ciudadanos de Villena no estábamos tan poco acordados para todo ese cambio tecnológico que nos querían un poco vender ¿no? y bueno ¿en qué estado se encuentra ahora mismo la tecnología que hemos desarrollado? pues está en TRL 7 que es un prototipo probado en un ambiente operacional al final TRL lo que significa indica el nivel de madurez de una tecnología que va desde el 1 que sería la idea hasta el 9 que digamos que ya está completamente desarrollado y ya se puede comercializar en cualquier escala y lo que hemos hecho nosotros para proteger esta tecnología es llevar a cabo dos registros en la propiedad intelectual y ahora mismo estamos en proceso de scroll que esto significa depositar el código fuente cinco minutos ¿no? cuatro bueno y bueno lo que decía depositar el código fuente y algoritmos antenotario aquí tenéis un poco el esquema de cómo interactuamos con los sistemas y con los bancos es decir a partir de los sistemas mainframe sacamos una información sesgada y damos de alta una serie de ineficiencias la cual pasaría ya a un complejo en modelo de gestión interna que esto es lo que tienen que asumir un poco las entidades financieras y es lo que supone un cambio disruptivo y a partir de ahí pues bueno realizamos una serie de mediciones tenemos una capa de BI y una serie de alertas que retroalimentan todo el sistema como casos de éxito lo voy a decir muy por encima pues antes incluso de desarrollar esta tecnología realizábamos todo esto de una manera un poco manual ¿no? y conseguimos rebajar el 27% del consumo en una entidad financiera lo cual supuso un ahorro de más de 3 millones de euros de forma recurrente además bajamos la duración de los procesos en 5 horas nuestra productividad ahora mismo se encuentra que por cada mil euros invertidos conseguimos ahorrar un 0,1% lo cual pues bueno al final significa mucho dinero para estas entidades y en la actualidad estamos gestionando de forma automatizada una de las tres primeras entidades financieras del panorama español que es donde pretendemos probar nuestro proyecto Cedeti y un poco cuál es el futuro que queremos para nuestra tecnología y ahora que hemos desarrollado y hemos invertido tanto en ella pues bueno justamente ayer se acaba el plazo de presentación para el instrumento PYME dentro del programa Horizonte 2020 es un programa europeo destinado para proyectos que tengan un impacto a nivel europeo o incluso global y se divide en tres fases una primera fase que es estudio de viabilidad te dan 50.000 euros directamente una segunda fase que es para desarrollar tu prueba de piloto y ver si va a tener cávida en el mercado ahí el proyecto variará entre 500.000 y 2 millones de euros y te financia bueno te dan directamente te dotan y hasta el 70% el restante lo tienes que conseguir tú mediante algún tipo de financiación y el plazo es entre 1 y 2 años y una tercera fase que sería apoyo a la comercialización es decir te ponen en contacto con capital riesgo inversores etc y un poco nuestro objetivo es en una primera fase si nos lo conceden dimensionar el mercado a nivel internacional para una vez realizado esto poder validar y ajustar nuestra solución en la segunda fase es decir pasar de la innovación que tenemos ahora mismo en un estado 7 a un estado 9 y bueno ya para para terminar bueno decir como conclusiones es que bueno innovar hoy en día es muy importante pero como he dicho pues bueno hay que conocer un poco el entorno y el momento apropiado para hacer llegar una determinada tecnología que sea disruptiva e innovadora al mercado y también es muy positivo contar con una adecuada metodología de gestión de la innovación aplicándola en la empresa de forma sencilla de forma real y poco a poco es decir no podemos pretender decir bueno vamos a innovar ¿no? no al final tiene que ir todo con sus plazos para que al final se pueda aprovechar y por último pues bueno intentar involucrar a todos los empleados nosotros cualquier idea que provenga de cualquier persona pues sea escuchada y al final pues bueno se valorará si finalmente se lleva a cabo o no y nada más muchas gracias y si tenéis alguna duda o alguna cosa aplausos y si tenéis alguna duda Gracias por ver el video.